¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Franco tirador a la izquierda! ¡Y una patrulla abajo! ¡Franco tirador a la izquierda! 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 ¡Nos vamos! ¡Franco tirador a la izquierda! ¡Franco tirador a la izquierda! ¡Franco tirador a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atento! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Aj, ¡Aj! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, Nate! ¡Pueden estar en cualquier lado! ¡Esto pinta mal! ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Vale! ¡Captado! ¡Puedo trabajar! ¡Hay que ver algo! ¡Ascensor! ¡Bien! ¡Vale! ¡Cuanto salgamos! ¡Debemos bajar desapercibidos! ¡Somos dos blancos cubiertos de sangre en chica! ¡Puta coda! ¡Vamos! Tendremos que andar ¿Qué estamos buscando? ¡No pares! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Hay que bajar! ¡Es una locura! ¡Te echas atrás! ¡Mierda! ¡Casi! ¡Fuerza! 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 ¡No pierdas la calma! ¡No hay que cerrar! ¡No! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Se levantó el siguiente? ¡No! 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 ¡No pierdas la calma! ¡Yame la calma! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cúbrete ya! ¡Gracias! 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 ¿Creen que pueden con nosotros? ¡Marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avento! ¡Me ahogo! ¡Ya me veía fiambre! ¡Sobrevivirás! ¡Joder! 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 ¡Adelante! ¡Au! ¡Han traído el momento de lado! ¡Hay que exportar! ¡Tú me estás mal de la cabeza! ¡A la del cómperos! ¡Podemos eliminar los detritos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cúbrete ya! ¡¿Pero qué coño?! ¡No hace falta más que eso para retenernos! ¡Suscríbete! ¡No podemos estar aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gaine! ¡Cuidado! ¡A mí! ¡No me jodan! ¡A mí! ¡No me jodan! 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 ¡No me jodan!